Música Ahí tienen ustedes el canal jóvenes, mucha gente saludándoles, como saben Idelkis, Virginia, Cyrus y Ángel que están esta mañana desde el Distrito Nacional, Asua, Moca y Sánchez Ramírez Moca y Sánchez Ramírez Entonces, bueno, mira, hay aquí un señor que dice que eso de comer con plátano, con plátano verde Él está contra el plátano, que es como comer basura Yo no sé, yo tengo un lío con un sello Yo le invito a Moca a comer mofongo ¿Qué come mofongo? La verdad es que en moca es el mejor mofongo Eso no es mentira Gracias Es verdad que es un mofongo único en moca Entonces, si voy a tu provincia, en el caso Sánchez Ramírez, ¿qué no debo dejar de comer? El plato típico de ella es arroz blanco con sesos No sé si lo han probado Con sesos Con sesos Es el plato típico de Cotuí Ah, interesante Bueno, en mi campo lo que más se resalta, no en comida, sino es el café Allá tú vas y es el café, la, la, o sea, de tomar, no de comida Es el café El café, el café, como el signo El signo es Peralta, Peralta de Azo Es el café Ya en cuestión de alimentación El vibre, el plátano, la yuca Sí O sea, que no hay uno específico Estos son los elementos fundamentales Estaba viendo un reportaje en el periódico El País Después lo compartimos Que la yuca, el trigo, el maíz El plátano Y el guandula Allá el guandula En Azo, en Azo también tenemos Los agricultores Los agricultores trabajando para la gente del distrito Hay gente en el distrito que no sabe cómo es que se siembra Sí, que cree que la comida nace en los supermercados No, no Se critica mucho al que viene de campo queriendo decir Mira, campesino, ah, tú eres del Cibao Ustedes me han escuchado hablando con la IA A veces se me sale, pero esa es mi característica Y me siento muy orgullosa de ser del Cibao Pero en el caso de lo mismo que estábamos puntualizando ahorita Trabajar la tierra No se le ha dado el carácter de importancia que amerita O sea, usted puede ser licenciado, doctor Tener máster, político Pero si usted no tiene alimentación, ¿de qué le vale? Entonces, lo primordial es alimentarse Entonces, en el caso, en esta situación que se está dando Por eso es que muy pocas personas Se dedican a trabajar la tierra Es muy raro tú escuchar a un joven que va a ser agricultor Sí, lo decía alguien la semana pasada Se le vincula con el trabajo indecente Sí Tú hablabas de los, por ejemplo, producir en su casa Sí Los huertos en su casa O sea, la gente que vive en el distrito La gente que vive en la ciudad Todavía tenemos esa oportunidad, esa posibilidad Sí, es así O sea, hay muchas técnicas que les animo A todos los que están como televidentes en la mañana de hoy A que aprendan Hay diferentes técnicas Hoy les puedo mencionar una sola Es una metodología que se llama permacultura Hay una sección de ella que es permacultura urbana Que intenta combinar muchos sistemas Muchas disciplinas que normalmente conocemos La agricultura, la arquitectura, la ganadería Y las integra en un solo sistema Para hacer que la naturaleza trabaje junto a nosotros Y no que nosotros trabajemos en contra de ella Es ver como la naturaleza reacciona de forma natural e imitarla O sea, que nosotros en el espacio que tengamos Sea una galería, un balcón, sea un patio, sea un callejón Sea solo un espacio donde puedes tener solo un tarro Ahí tú puedes producir tus alimentos Porque hay metodologías de jardines verticales Que te permiten tener en un pequeño espacio Tus lechugas, tus tomates, cebollas El otro día vi yo un video de como el ajo, maravilloso Sí O sea, como para crecer Tú ver crecer eso es bueno Hay un tema también que yo quiero referirme Que lo está trabajando actualmente la Vicepresidencia de la República Junto con ProSoli, Progresando con Solidaridad Y el Departamento del Ministerio de Agricultura Que se llama la Agricultura Familiar Ellos quieren fomentar la agricultura familiar Y lo están haciendo en tres provincias Por ejemplo está Asua, Montecristi y Monteplata En Monteplata han tenido un alto avance Ya que por ejemplo las familias que tienen muertos y tienen recursos limitados Pero pueden producir Son las que le abastecen a las escuelas Que tienen tanta extendida en esa provincia Entonces la producción local es lo que el gobierno debe de realmente ponerse a invertir Y no solamente el gobierno y el sector público sino el sector privado Bueno con eso yo estoy despidiendo 15 minutos cada una para que se despidan 15 minutos 15 segundos 15 segundos y que 15 minutos Bueno, 15 segundos en playa Agradecer de la oportunidad Y invitarles a todos a que seamos un poquito más conscientes Y tengamos una filosofía de alimentación adecuada Para fomentarlo no solamente con nosotros sino con las nuevas generaciones Bueno, yo diría que hagamos esta iniciativa Una iniciativa de todos Que seamos parte del cambio Que Diálogos Hambre Cero TV Sea Diálogos Hambre Cero TV Del país y del mundo Yo les digo que hagan No esperemos el sistema perfecto El político perfecto El gobierno perfecto La perfección no existe Debemos apuntar a ella Pero mientras tanto vamos a ser nosotros Bueno, Virginia ¿Quieres decirle ¿Quieres decirle Virginia? Sí, yo quiero decirle que la alimentación Aparte de ser un derecho Es una responsabilidad de cada uno de nosotros Debemos de ser conscientes A la hora de que nosotros compramos el alimento Para poder evitar lo que es el desperdicio Así que les invito a que sigan nuestra página Que sigan esta gran propuesta Y que se empoderen todos ustedes Así como nosotros Diálogos Hambre Cero TV Queda en nuestros canales Y por supuesto seguimos compartiendo Estos jóvenes tendrán nuevas iniciativas Es la primera vez que nos vemos El quinto programa vamos a estar todos Así que nos encontramos de nuevo Dos horas Vamos a hablar con Don Luis A ver si no lo va aquí Señores Pasen muy buen fin de semana Gracias Yo termino la semana muy contenta Y esperanzada Porque viéndoles a ustedes Hay muchas esperanzas Amén Viéndoles a ustedes hablar Uno dice Dios mío Que lleguen los jóvenes al poder Gracias Gracias por lo que nos encontramos Nos encontramos el próximo lunes Bye 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 Gracias por ver el video.